Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra para, así que entre 2. Entre 2 acá es 14 y acá entre 2 es 22. Todavía se pueden entre 2, así que de nuevo entre 2, acá queda 7 y acá 11. 7 y 11 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, por eso ahí termina y multiplicamos ahora lo que quedó a este lado. 2 por 2, 4, respuesta.